Y ahora, todo lo demás, incluido el nervioso... ¡Shh! Vamos a ver. Dos sucesos son incompatibles... Si no se pueden dar a la vez, ¿vale? Y son independientes... ¿Seguro? Si la probabilidad de uno condicionado a otro es igual que la probabilidad de uno sin condicionar. O, como te viene ahí la fórmula, la probabilidad de la intersección, pero esto es más para comprobar los problemas. Es igual la probabilidad de A por la probabilidad de B. Vamos a ver. RAN puede ir al cine y RAN puede ir al teatro. ¿Sí o no? ¿Son incompatibles? No. Pueden ir a los dos, pueden hacer las dos cosas. ¿Vale? Son compatibles. O sea, que la intersección no es cero. Puede tener una noche, gana. Es decir, ir al teatro a las ocho y al cine a las diez. Pues vale, pues ve. ¿Son independientes? No, porque RAN... Habéis visto el dibujito ese que pone... Este es RAN. RAN no sé qué, no sé cuánto, po. Este es RAN. RAN es pobre. RAN no tiene dinero para ir al teatro y al cine a la vez. ¿Son independientes o no? No, porque si usted gasta el dinero en uno, no puede ir al otro. Son dependientes. Porque es pobre. RAN es pobre. Entonces no puede ir a los dos a la vez. La probabilidad de que vaya a los dos a la vez es música. Pero no es cero. ¿Tiene algún problema por ahí? A ver. Compatible es que la intersección es distinta de cero. Incompatible es cuando la intersección es cero. Por ejemplo. Hola, soy RAN. Tienes que escribir una cosa más y te sale y siempre lo haces. ¿De qué? No, es que... No, es que se va a ocurrir un ejemplo chulo. No, es que no se va a ocurrir un ejemplo. No. No, no, es que no hay nada. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Tiene algún problema por ahí? Aquí no hay problema No Ahí no viene Qué guapo viene Estos billetes chicos, esto me va robando por ahí Vamos a ver No se me ocurre Incompatible independiente Y tú también, José Antonio, tienes que a ti te pasa lo mismo José Antonio Y Miguel No voy Tira un dado Con la prueba me salga cara Y que me salga cruz Digo, una moneda Qué mala está la cabeza Una Que me salga cruz o un medio ¿Vale? ¿Cuál es la primera que me salga? Cara y cruz Es imposible Me puede salir canto Esos son sucesos incompatibles Ya te ha cabrado la mesa Apagarla Tiene que ir a Ikea Joder Joder En su manera Es un sintagma nominal José Antonio Un sintagma nominal Tiene Un determinado Bueno, un sintagma nominal Completo Tiene Un determinado Menos más que es de ingeniero Si no Que es fijoso Seguro que lo tiene Esto Tira dos monedas Y Un complemento del nombre O va Concento Cuando estamos con la subordinada Entonces se llama complemento del nombre ¿Tú has dado esto alguna vez? Entonces En cuarto de sociedad No te acuerdas Bueno Si tira dos monedas Cara, cruz ¿Cuál es la prueba que salga cara? Un medio Salga cruz, un medio Cara, un medio Cruz, un medio Tira otra moneda Tiene algo que ver Si tú tienes una moneda Si tú tienes una moneda Sale cruz Y ahora la tiro otra vez Y sale cruz Tiene algo que ver Lo que ha salido en una con lo que ha salido en otra Pues son independientes De hecho la prueba que salga Cara en la primera Y cara en la segunda Y un medio por un medio O sea la probabilidad es el producto del azote Un cuarto Cara uno Y cruz en la segunda Un medio por un medio Un cuarto Cruz en la primera Y cara en la segunda Un medio por un medio Un cuarto Y cruz en la primera Y cruz en la segunda Son independientes Un medio por un medio Y un cuarto Sucesos dependientes Yo tengo una urna llena de bolas Por ejemplo Dos azules y tres rojas La primera que salga azul Es dos de cinco De que me salga roja es tres de cinco Ahora si yo saco la bola Y no la vuelvo a meter Si no la vuelvo a meter Y saco un azul Me quedan un azul Y tres rojas Y si no la vuelvo a meter Me quedan dos azules Y dos rojas Entonces la prueba es que me salga azul Es un cuarto Y que me salga roja es tres cuartos Y que me salga azul dos cuartos Y que me salga roja dos cuartos ¿Vale? Pues esto es dependiente ¿Por qué? Porque no la vuelvo a meter Si 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 la vuelvo a meter Nos está indicando Nos está dando información Y nos está dando información Y son independientes No Ya Si yo la vuelvo a meter La La configuración de la urna Es la misma otra vez Entonces No tiene nada que ver Lo que haya pasado En la tirada anterior Pues la sacada anterior Ya no Por eso son sucesos dependientes Cuando no la vuelvo a meter Son 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 dependientes Y cuando no la vuelvo a meter Espérate Cuando la vuelvo a meter Son independientes Porque me queda la misma que tenía antes Y va cuando tiro una moneda varias veces La misma moneda No cambia Pero cuando no la vuelvo a meter Depende de lo que haya sacado la anterior ¿Qué? No tiene nada que ver No tiene nada que ver Una cosa con la otra Para que sea incompatible La probabilidad de la intercesión Tiene que ser cero Probabilidad de que salga azul En la primera Azul en la segunda No tiene nada que ver con la otra No es cero Coge el ordenador Y métete a B-vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video